En este resumen me dispongo a investigar las implicaciones sociológicas de las presiones familiares las cuales pueden ser tan grandes que pueden impulsar a un inocente lobito a cometer actos delictivos que él sabía que estaban en contra de la ley También me dispongo a analizar la personalidad de la abuelita por medio de sus actos atajistas y de su mente perversa Yo pienso que el lobo no era tan malo No sé cómo empezar este trabajo porque pienso que está difícil No sé cómo lo haré porque yo no lo entiendo y esto es para mañana Tengo que hacerlo porque si no, repruebo el año Será mejor que empiece porque si no lo acabo tenso Me pongo y pienso que estoy nervioso Pero tengo que hacerlo porque si no, repruebo y luego voy a perder el año Y me van a regañar porque no para el jueves así Tener el viernes para dormir en paz El lobo se puso de correr 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¡sí! Limpia de balas, cariño El lobo trata de huir por la puerta Como un hombre de buscar la ventana Pero hasta allí 25, 36, 36, 37, 38, 39, 40 Todos estaban sobre él Y sin piedad retiraron la red Y me ha descido por una risa Pero gritó No, por favor Perdónenme Por carita Prometió Cazador Ser muy bueno Vegetariano ¿De verdad? Lobo, 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 lobo No, por favor El lobo, 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 lobo Cómo puede haber en el mundo más bl пр compartir Цstura la humanidad Ya no es la niña Pobre lobito Ludo Tener el vino Y incendio Quienدا Paro Era malo Era malo Y para siempre fueron mucho, 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 muy felices en unión Al fin, por fin ya terminé Resumen de Caperucita Estamos en la fuerza, estamos en la luz, estamos en la luz, estamos en la luz Al amarte, todavía no empiezo yo Globo Mario Globo Mario Aquí viene el as de la versión de la Primera Guerra Mundial Volando sobre Francia en su avión En busca del infamado Tente del mar La artillería antiaérea comienza a dispararme El varón rojo me ha descubierto ¡No puedes darme! La verdad es que Los rases del aire nunca dicen ¡Nya, nya, 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 nya! Yo solo Maldita niebla Y es bastante complicado con el varón rojo Como por encima Tener que volar con más tiempo Muy bien, varón ¿Dónde estás? No puedes esconderte para siempre Ya veo el sol Muy bien Abajo de los bosques ¿Qué es eso? ¿Es el varón? Ahora sí te tengo, varón rojo Se está escondiendo de la luz del sol Se burla de mí otra vez Tengo que apresurarme Vamos a violón al ataque ¡Vamos, vamos! Maldito seas varón rojo ¡Tú y los de tu calera! Maldito diablo Te causas tu felicidad Aquí viene el haz de la versión de la Primera Guerra Mundial Llegando al aeropuerto de París Está exhausto y un poquito cansadito Aún no puede dormir Porque un pensamiento sigue latiendo en su mente Algún día te atraparé, varón rojo Así, pues eso es lo que tú crees Así, pues eso es lo que tú crees Así, pues es lo que tú crees ¿Qué? Es mi nueva filosofía Así, pues es lo que tú crees Pero, ¿por qué me dices a mí? ¿Qué? Ay, que ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué me dices a mí? Me gusta ¿Por qué me dices a mí? ¿Por qué me dices a mí? Porque me dice a mí Es mi nuevo decir La Miss me puso seis en la tarea Me dijo Sally Brown Tus notas van muy mal Debi decirle Forma de pensar Forma de pensar Así ¿Por qué? A mí Un seis Un seis ¿Y por qué me dices a mí? Y ese es mi nuevo decir Ese es tu nuevo decir ¿Por qué me dices a mí? Es mi nuevo decir Vaya, eso es genial Sally Solo que tengo que ir a ensayar El Nocturno de Chopin en C-menor ¡No! ¡Me gusta! ¡No! ¡Es una buena filosofía! ¡No! 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 Porque es una nueva filosofía, ¿no? ¡Sí! Digo, ¡no! No me pueden parar Voy a filosofar Y lo puedo cambiar Y lo puedo cambiar a mi manera Si el día está muy gris Y quiero ser feliz Me pongo a reinventar Forma de pensar Forma de pensar Salí Hay filosofía simple No solo de pan No solo de pan vive el hombre Otras más complejas son ¿Quiere papas con su orden, señor? Más ideas Cominar Y así crear las nuevas Toma de una vida ¡Los pedidos de un minuto! Pero Salí Cualquier cosa que dure solamente un minuto No puede ser muy duradera Por ejemplo A Beethoven Le tomó más de dos años Poder terminar su brillante Novena sinfonía ¡No! ¡Uy! ¡Ya no te soporto! ¡Ya no te soporto! ¡Me gusta! Puedo garantizar Que al filosofar Las cosas cambiarán Se harán más buenas Así es lo que tú crees ¿Y por qué mentes a mí? ¡No! ¡Ya no te soporto! Me siento liberada Y muy entusiasmada Con mi cuerpo ¿Saben? Hay que vivir cada día de nuestra vida Como si fuera el último ¿Qué? ¿Hoy es el último día de mi vida? ¿Es en serio? ¿Me quedan mil y cuatro horas de vida? ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quedan mil y cuatro horas de vida! ¡No puede ser! ¡Es el último día de mi vida! ¡Ayuda! Claramente No todas las filosofías Son para todas las personas Y ese es mi nuevo decir Bueno equipo Este puede ser nuestro mejor juego De toda la temporada Y lo podremos lograr Si trabajamos en equipo Estuve pensando en una nueva estrategia Charlie Brown ¿Qué tal si le decimos al otro equipo Que el juego es en un determinado Pero realmente es en otro Y así ganaríamos por The Pump? ¿A poco no es una excelente idea? No entiendo al capitán del equipo Que no quiere usar buenas estrategias Lo que tenemos que recordar son tres cosas El espíritu competitivo El trabajo en equipo Y que no importa ganar ni perder Hay que rechinar los dientes Para que piensen que somos muy malos A propósito Charlie Brown El otro equipo se estaba burlando de nosotros Pero yo nos defendí diciéndoles Ustedes se creen muy buenos, ¿no? Pues Mozart ya componía su edad Y eso los cayó Realmente no lo dudo Pero recuerden Hay que rechinar bien los dientes Charlie Brown Yo pienso que tal vez tú No deberías ser el capitán del equipo Pero tal vez tú podrías ser El capitán de la banca ¡Claro! Quedarías increíble Como el capitán de la banca Hermano mayor Tú podrías dirigir la banca Podrías acomodarla Para cuando nosotros lleguemos Y podrías decirle ¡Banca! Ponte aquí Pero como ella no se puede mover Pues la puedes mover tú Ya no lo soporto Es que ese es el punto Cuando jugamos ya sabemos Que vamos a perder Entonces, ¿para qué jugamos? Si tan solo tuviéramos Una oportunidad en un millón Tal vez ganaríamos Sí Bueno, tal vez no tengamos Una oportunidad en un millón Pero sí una en mil millones Vamos, denme una E E Denme una Q Q Denme una U U Denme una I I Denme una P P Denme una O O ¿Qué dice? Equipo ¡Equipo! No hay equipo Como el nuestro No se puede Negar Y queremos Demostrarlo Porque el juego Vamos a ganar Siempre juntos Venceremos Nuestra vida Es el béisbol No existen peloteros Que baten igual Nuestro equipo Es el campeón Querido público No se por qué No puedo ganar nunca En el béisbol Difícil creer Que todo mi equipo Perdió el control Yo era el entrenador Shredder El catcher Y los demás Juegan sus posiciones Pero no se que No salió tan mal Al jugar Béisbol ¡Roté! ¡Roté! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Pensé que tú la tenías Dos colas más Y dos jugadores Hicieron A un Yo piché bien Pero el bateador Pegó De home run Si le dijo Tú puedes Cacharla La coge En las manos Y se tropieza Yo creo Que debimos Entrenar más Porque me puse A llorar El club Y mordió Al hielo trequito Y muerde la bola Al caer La inusala Segunda base Pero su cobija Tiró Con mucho empeño Si nadie Lo puede negar Por una carrera Perdimos Al hilo Al batear ¡Charlie Brown! ¡Charlie Brown! ¡Charlie Brown! ¡Oye equipo! ¡Oh Charlie Brown! ¡Ese tonto no sabe pichar! ¡Ese tonto es mi abuelita! ¡Ustedes hay que confiar en ti! Lo único que debes hacer Es esperar mis señales Hasta que lleguemos A la primera vez ¡Esta tonto es mi abuelita! ¡Esta tonto es mi abuelita! ¡Esta tonto es mi abuelita! Siempre juntos Venceremos Nuestra vida es el desgol No existen peloteros Que baten También Y el triunfo es nuestro 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 Quiero decir, ya sé que es difícil triunfar Para el próximo año tendré que entrenar mucho más Seré un campeón Siento tener que decirte esto, Lucy, pero realmente eres muy irritable Yo sé que el mal humor ha sido tan común en ti Que ya no puedas identificar cuándo estás de mal humor y cuándo no Eres grosera, incluso con la gente que ni siquiera conoces Espero que te lo tomes de lado amable, Lucy, y que no te lo tomes de mala forma Socrates estaba en lo correcto cuando dijo una de las reglas más importantes de toda la vida Conocerse a sí mismo Yo creo que cuando él dijo eso, no creo que nadie lo haya tomado mal Y así espero que tú no te lo tomes a mal, Lucy ¡Gracias! ¡Gracias!